Lista de proyectos a ejecutar con financiamiento internacional. Un paquete de proyectos cuya ejecución ayudará a impulsar el desarrollo de la libertad. Fueron expuestos al gobernador regional Manuel Yenpen por el presidente de la ONG Asociación para el Desarrollo de la Sanidad y la Medicina, y Tecnologías Renovables para la Energía, el Agua y la Agricultura, Clemente Pérez Moreno. El aporte de la ONG sería con los estudios, desarrollo técnico, constitución y gestión de los proyectos, los que serían financiados por la cooperación extranjera, BID o Banco Mundial, considerando que existen partidas dirigidas a apoyar los sectores a los que están dirigidos estos. Incluso las empresas mineras podrían hacerlo, por su connotación social. El Gobierno Regional de la Libertad ya tiene suscrito un convenio marco con esta ONG y lo que sigue será firmar convenios específicos para hacer realidad los proyectos. Su coparticipación en cada uno de los proyectos será de acompañamiento técnico y capacitación del personal, entre otros. Los proyectos abordados son considerados viables y podrían dinamizarse a partir del próximo año. Estos son Complejo Hospitalario para Trujillo, Ciudad Sanitaria, Planta Procesadora de Papa, Centro de Producción de Truchas, Centro de Resiliencia para Madres Adolescentes, Centro de Investigación y Curación de Personas Contaminadas por Metales Pesados, Laboratorio Farmacéutico, Ganadería Ecológica con Pastos Libres de Químicos. La ciudad sanitaria puede hacerse bajo el sistema de alianza público-privada y albergaría establecimientos de salud por especialidades médicas, 35 a 36 en total. La perspectiva, además es que el personal de salud pueda capacitarse aprendiendo a través de una experiencia colaborativa con médicos de España y aprovechando tecnologías aplicadas a la medicina. Habría un lugar con 500 camas, con una cobertura importante de personas al año que serían atendidas sin pagar adicionales, con precios bastante justos por una operación o consulta. La planta procesadora de papa permitiría producir puré, cortarla para frituras y envasar al vacío para su comercialización en pollerías y todo tipo de establecimientos. También se tendría un laboratorio para sacar variedades específicas, por ejemplo, para hacer almidón, e investigar tipos de papa bajas en hidratos para consumo humano. El Centro de Resiliencia para Mamás Adolescentes albergaría 120 mamás solteras menores de edad y ofrecería educación a los niños hasta los 5 años. Jempen manifestó su interés por comenzar a trabajar con este proyecto debido a los embarazos precoces en la región. Este es ahora un problema común. Me encantaría trabajar rápidamente esto dijo. En el Centro de Producción de Truchas se haría el procesamiento y envasado para distribución a mercados en un circuito cerrado que mejore su comercialización. Ganadería Ecológica prevé el uso de pastos libres de químicos para potenciar la carne para consumo y leche sin contaminación. El Centro de Investigación y Curación de Personas Contaminadas por Metales Pesados. Minera Básicamente. Enfermedades raras que afectan sobre todo a niños y ancianos. El laboratorio farmacéutico se ejecutaría en colaboración con científicos españoles y se trabajaría en pruebas clínicas y desarrollo de pruebas de vacunas para las al mercado. Esto fue abordado durante una reunión virtual vía Zoom en la que también participaron funcionarios de diversas gerencias del Gobierno Regional de la Libertad y el coordinador de ONG La Libertad, Víctor Orbegoso Calderón. Jim Penn mostró interés en profundizar los proyectos de la ONG, recalcando que le gustaría empezar a trabajar ya en uno de equipamiento tecnológico para establecimientos de salud. Esperamos que nos alcancen una relación priorizada de acuerdo al avance de su elaboración, para que se gestione su financiamiento, concretarlos y activenlos antes posible, dijo, agradeciendo finalmente el interés por apoyar a la libertad. Entranjeros y Gobierno Regional de la Libertad se proponen crear la primera ciudadela con servicios básicos completos Empresa austriaca con experiencia en proyectos de vivienda, recibió el encargo del Gobernador Manuel Jim Penn de realizar diseño de una ciudadela, para cuya concretización se buscará el financiamiento ante el Ministerio de Vivienda Un proyecto para la implementación de una ciudadela que contenga servicios básicos completos Se proyecta gestionar el Gobernador Regional de la Libertad, Manuel Jim Penn Coronel, quien consideró que éste deberá ubicarse en los distritos de Poroto o Simbal, de tal manera que los pobladores de estas zonas rurales se ubiquen en un lugar donde obtengan todos los beneficios para mejorar su calidad de vida y desarrollo integral. La idea surgió luego de escuchar la exposición del director para América Latina y el Caribe de Global Housing Solutions, GHS, Luis García Morón, contratista con presencia en Perú especializada en la construcción de viviendas modulares en concreto armado, 50 viviendas y otras infraestructuras. Reconociendo la experiencia de la compañía en el mundo, el Gobernador encargó al experto que inicie con el diseño de la ciudadela y que ésta contenga la construcción de 50 viviendas modulares, jardín, colegio primaria y secundaria, planta de agua potable, planta de tratamiento de agua residual, posta médica, mercado, comisaría, planta de energía solar, planta de reciclaje, contenedores de residuos, entre otros. Se trataría de un proyecto piloto que se ubicaría en un centro poblado de Poroto o Simbal, y para lo cual se empezará buscando un espacio adecuado de casi 3 hectáreas. Para hacerlo realidad, Manuel Jempén se comprometió a gestionar los recursos ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, proponiéndole una alternativa para que pueda salir con los fondos del programa Techo Propio. En la zona rural tenemos habitantes dispersos y los servicios no son los adecuados. Aquí centraríamos la posta médica, el colegio, la comisaría, con una gestión adecuada del agua y sus residuos, y principalmente con respecto al medio ambiente, mencionó, tras lo cual avisó que podría estar lista para el Bicentenario del Perú, el 28 de julio de 2021. En tanto, Luis García Morón señaló que las viviendas tienen 40 metros cuadrados y podrían adaptarse a mayor extensión. La implementación de una sola casa demoraría, a lo mucho, cinco días. El gobernador también le dio las facilidades para que la empresa pueda ubicarse en el parque industrial, traiga su tecnología y pueda iniciar con la fabricación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos que erradicar la idea de tener pozas de oxidación, que representan un daño al medio ambiente, mencionó. Asimismo, cabe la posibilidad que también se pueda trabajar un diseño de jardín modular para implementar en las provincias de Landia a fin de llevar la educación a los lugares más remotos. Mi gran objetivo es inundar la sierra con jardines modulares. Debemos enfocarnos en el desarrollo del anime, que es la etapa donde se define la personalidad de una persona, manifestó Manuel Jempo.